y lo consigue es una imagen para la historia del deporte 30 de enero de 2022 este hombre que está emocionando a españa acaba de ganar el open de australia y es el tenista con más títulos de gran slam de la historia proeza de dimensiones descomunales talento sufrimiento paciencia competitividad pasión pero sobre todo emoción rafa levanta el vigésimo primero en australia álex antes antes de comentarista soy ser humano y esto es absolutamente inenarrable lo que ha conseguido nadal me parece alucinante